Hola, ¿cómo se encuentran? Bueno, qué dicha estar de nuevo en sus hogares. El día de hoy voy a hablar acerca de cómo fomentar hábitos o un estilo de vida saludable en los niños, o por lo menos hábitos saludables. ¿Y por qué la importancia de esto? Bueno, quiero leerles unos datitos de la última encuesta colegial de Vigilancia Nacional y Actividad Física que salió este 4 de febrero. Fue un estudio que se hizo del 2018 al 2019, pero ya los resultados salieron el 4 de febrero. Esta encuesta dio resultados de que el 21% de adolescentes tienen sobrepeso, el 9,8% obesidad, de estos un 67% consumen poca cantidad de agua, muchos consumen más de dos bebidas azucaradas a la semana, 30% de ellos nunca desayunan, 26% comen solo una fruta a la semana, 20% consumen vegetales solo una vez a la semana y más de un 70% de estos niños no meriendan. Esto es en resumen, ¿verdad? Al fin y al cabo, lo que nos dicen estos resultados es que los chicos o nuestros chicos jóvenes, en este caso adolescentes, están llevando hábitos y estilos de vida no saludables. El problema es que ya cuando están en adolescencia ya tienen muchos hábitos implementados. Entonces, ¿cuándo es el momento de que nuestros chicos aprendan? Cuando están chiquitos, cuando están en casa, cuando ya están ahí, es donde nosotros tenemos que implementar hábitos y estilos de vida saludables. Desde chiquitos, entre más chiquitos mejor porque así ellos van teniendo el aprendizaje. Ahora bien, voy a darles algunos tips para ayudar a que nuestros niños desde chiquitos logren ser adolescentes y adultos más saludables. Entonces, tenemos que modificar esta encuesta de papás y mamás, ¿de acuerdo? Primer tip, los padres son los encargados de dar a los niños o de proveer a los niños la comida. Entonces, somos nosotros los padres los que decidimos qué van a comer nuestros hijos y qué vamos a comprar. ¿Qué tenemos que fomentar? Los hábitos saludables. Dejar a nuestros hijos elegir cuánto comer siempre y cuando esto sea saludable, ¿de acuerdo? Pues tampoco les tenemos que decir, bueno, se tiene que comer toda esa cantidad. No, los niños tienen aún innato el sentido de la satisfacción o de la saciación. Entonces, hay que dejarlos, bueno, siempre y cuando veamos que es una cantidad adecuada, pues dejarlos que ellos decidan hasta dónde van a comer. Y tenemos que olvidarnos del todo de la regla del plato vacío. Si no se levanta de la mesa, no se levanta de la mesa, si no se come todo. Eso es un hábito que no es saludable ya que nuestros niños, pues, tienden a sobrealimentarse en algunos casos. Tener cuidados con las bebidas que brindamos a nuestros hijos, que no sean bebidas azucaradas, que no sean bebidas gaseosas, que no sean bebidas llenas de un contenido de azúcar y poca cantidad de nutrientes. Para esto hay que preferir o seleccionar de manera adecuada los naturales. No utilice los alimentos para demostrar cariño o amor o como premio de que me gané un 100 en la escuela, me gané una nota buena o que recogí mis zapatos, los lavé o ordené mis juguetes. Pero no, los alimentos son una necesidad básica, no son un premio. Y sea un ejemplo, siéntese en familia, aliméntese usted saludablemente para que nuestros hijos sean el reflejo de lo que nosotros como padres somos en nuestra casa. Y eso sería todo por hoy. Es un gusto estar de nuevo en sus hogares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!